Bueno Tomás, segundo partido amistoso. Hoy se ganó, a diferencia del primer partido, pero digo más allá de los resultados. ¿Qué es lo que ustedes sacan en conclusión? No, hay muchas cosas positivas. Creo que lo más importante hoy es poder acoplarnos como grupo, como plantel. Algunos somos nuevos, entonces la idea es rápidamente poder, como te decía, acoplarnos rápido al grupo y bueno, adaptarnos a la idea que quiera Alejandro. Así que creo que hoy hay muchas cosas positivas. Puntualmente en el caso tuyo, en el caso de Juan Pablo Ruiz Gómez, digo, hace muy poquitos días que habían llegado y ahí nomás tuvieron que jugar un partido amistoso. ¿Hoy se sienten un poquito más consustanciados, empapados con la idea de Orfila? Sí, sí, sí. Obviamente tenemos que mejorar muchas cosas y seguir mejorando a punto del torneo, pero hoy ya nos sentimos más cómodos en el plantel. Puntualmente en tu caso, como interno, digo, ¿te sentís cómodo? ¿Hacís jugando muy cerquita de Bernardelo? Sí, sí, la verdad que sí. Me siento muy cómodo. Bernal da muchas indicaciones y nos ayuda mucho, así que sí, la verdad que sí. Bueno, se viene el próximo sábado estudiantes de Río Cuarto, seguramente semana que viene más amistosos. Un torneo que está un par de semanas, digo, hoy lo importante es seguir afinando todo y sumar minutos, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Obviamente también está bueno ganar porque te genera otra confianza y te vas acostumbrando también a los resultados, pero hoy lo principal es poder hacer lo mejor posible cada entrenamiento.